Tata Music Me respetan, andan con tirado Mi gente es bien brava Acelerados, portan sus cuernitos Los bien calgados Mi nombre no se los digo Que no me gusta andarle presumido Presumido soy sin hacer tanto ruido Las bandas y grupos me tocan en vivo Negocios fuertes y también prohibidos Por eso tengo como siete corridos Tenemos saludos para la raza de Los Ángeles, California Y animada la cosa, afortunado viejón Quiero festejar con todos Y dar con botellas que sean las más caras Para que vean como se gasta la lana Y que mi negocio va al cien diez Y no para, no para, sigue de frente Mi gente repara cuando hago el luz verde Les gusta el peligro y a nada le temen Por eso culebras no se me atraviesen Soy del medio, no para, sin ganas Los necrosis, como el gavilán Mi familia es muy grande Iré en Michoacán Corriendo en las calles siempre sin parar Los puentes son grandes, lineas que se van Se van y regresan y luego se van Ando bien amanecido Ando bien amanecido Son jefes de jefes Y los más buscados de cerebro grande Son unos gran sabios Mi nombre no se los digo Porque no me gusta andarle presumido Presumido soy sin hacer tanto ruido Todas las cirupas me tocan en vivo Mi negocio es fuerte y también prohibido Por eso tengo como siete corridos Hoy no más compa Fierro Fierro Gracias por ver el video.